¿Qué es lo que creamos en Telefónica Movistar Colombia? Nosotros desde 2015 empezamos en Telefónica Movistar Colombia a hacer una estrategia de diversidad e inclusión porque queremos ser una compañía que no deja atrás a nadie. Lo que creamos nosotros entonces en primer lugar fue un diagnóstico en el que nosotros queríamos saber cómo estábamos atendiendo a las personas en condición de discapacidad en Colombia. A partir de eso generamos una estrategia. Lo primero fue la creación de dos protocolos de atención en centros de experiencia. Uno para personas en condición de discapacidad visual y el otro para personas en condición de discapacidad auditiva. Bueno, aquí es la primera vez que vengo a Movistar y pues me encuentro con que ya tienen implementado el servicio del CIEL. Eso a mí me da mucha tranquilidad porque me puedo comunicar con la persona que me atiende de forma correcta. anteriormente me tocaba escribirle, la atención no la recibía de forma adecuada, no podía comunicarme con la persona, pero pues ahora la atención sí es adecuada y eso me da mucha alegría y mucha tranquilidad. Una vez el guía de atención inicial que recibe a las personas identifica que es una persona en condición de discapacidad, uno se le da un turno prioritario y lo segundo que se hace es que hay una tableta, un dispositivo móvil que está preparado para atender a las personas. ¿Cómo lo hacemos? Con dos herramientas que ha creado el Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones que se llaman Convertic y se llama Centro de Relevo. Con el Centro de Relevo lo que hacemos es que cuando llega una persona en condición de discapacidad auditiva, la persona, el experto en atención al cliente se comunica con Centro de Relevo, que es una aplicación donde se conectan con un intérprete de señas y ahí pueden hacer la interpretación. Ya podemos mantener una comunicación abierta con las personas de discapacidad. Ahora, pues también tenemos una novedad no solamente con personas con discapacidad auditiva o con discapacidad de habla, sino también con personas sin videntes. Digamos, acá en Movistar es muy importante brindar el mejor del servicio y ser incluyentes, no dejar a nadie atrás. Cuando me acerqué, la persona de atención al ciudadano sabía, por ejemplo, la seña de Buenos Días, una seña muy básica y pues me atendió, me dio el turno. Luego, la persona que me atendió, una persona muy amable, recordé que anteriormente cuando me acercaba a algún lugar las personas no sabían cómo atenderme, pues sí había barreras comunicativas. A veces me escribían, pero no era muy clara la comunicación. Pero ahora veo que ya ha habido como una actualización, ya conocen por lo menos cómo interactuar con la persona sorda, saben usar el servicio del CIEL, saben utilizar algunas señas muy básicas y eso me da mucha alegría y mucha tranquilidad. Bienvenida a Movistar. ¿En qué te podemos ayudar? El objetivo de Telefónica es ampliar esta estrategia para que logremos que todos nuestros canales de atención al cliente estén adaptados y ajustados para atender a todas las personas, a toda la población, incluyendo, por supuesto, a las personas en condición de discapacidad. En esto hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio TIC porque los dos sabemos que no se limita y no se agota el tema en la conectividad. Lo que queremos es ir más allá, darle un valor agregado a esa conectividad y que las TIC, las herramientas de tecnología y de información, nos sirvan como herramientas transversales para mejorar la calidad de vida de los colombianos. ¡Gracias!